Muy buenos días sean bienvenidos a un nuevo episodio del otro rincón podcast a la regla siempre se intenta buscar la ventaja a través de la interpretación de estas normativas a gusto de cada quien y no sólo en ámbitos deportivos obviamente el tema es que la candidatura catarí superaba a sus competidores y lograba posicionarse como la sede para la edición 2015 de la copa mundial del handball de balón mano hablamos de un equipo que no poseía los mejores resultados en esta disciplina siendo su primera participación mundialista apenas en 2003 y quedando entre las últimas clasificadas en las siguientes ediciones sumado al hecho de que no es un país donde esta disciplina sea tan seguida con otros y con relativamente poca población a pesar de ser triplicado en los últimos 15 años uno cuyo porcentaje de extranjeros supera ya el 80% este deporte se introdujo allí en 1968 y el país apenas se afilió a la federación internacional del balón mano una década después dos años después de ser acogida para albergar torneo comenzó la campaña para naturalizar jugadores y aumentar el nivel de equipo a los jugadores se les prometía una suma económica por sumarse al equipo y bonos por resultado no es por nada catar ubicado en la península del mismo nombre y bañado en las aguas del golfo pérsico es la nación con mayor PIB del mundo y atravesar una transformación económica que sucede en todos los estratos empezaron sumando al español valerio rivera entrenador con más de 25 años de experiencia en el balón mano de alto nivel con españa incluso fue campeón mundial 2013 y barcelona este fue el punto de partida para armar un equipo que aunque hecho de última hora pudiera ser competitivo en el mundial con apenas cuatro nativos de los 17 convocados casos como los montenegrinos gorra estojanovic sarco markovic y jovo damjanovic el español borja vidal el francés bertrand rano el español el egipcio hassan mabruk el cubano rafael capoto el bosnio daniel sarich como caso a resaltar los procesos de naturalización de deportistas de élite son una constante no exenta de polémica en los emiratos del golfo pérsico y este deporte no iba a ser la excepción es más hace un tiempo las estadísticas compiladas por la federación la iaff el organismo rector internacional de atletismo mostraron que 45 atletas cambiaron sus localidades nacionales para competir por bairén entre 2012 y 2016 estadounidense quedó segundo de esa lista y catar fue ubicado el sexto puesto con 13 deportistas todo esto nos lleva a otras vertientes por ello traemos el día de hoy el invitado a diego martín que dirige el proyecto demográficos podcast y que nos acompaña para hablar obviamente el caso de catar y del contexto que rodea distintas nacionalizaciones que llevan a cabo otras selecciones en distintos deportes y cómo eso ha ido afectando las estructuras deportivas de cada uno de esos países muy buenas juan encantado de estar en tu canal para hablar de un tema tan interesante como son las nacionalizaciones y más en un país como catar del que se ha hablado muchísimo el último año en parte por el mundial que es el cerebro en su suelo lo primero que hay que mencionar es que los deportistas en deportes como el fútbol pueden optar por jugar por el país su país de origen por el país de origen de sus padres o de sus abuelos es decir pueden elegir jugar por un país hasta en tercera generación más allá no se puede entonces esto por ejemplo es muy usado en todos los países del mundo es más por ejemplo italia lo está usando actualmente para atraer a jugadores sudamericanos a la selección italiana en muchos casos de un nivel yo diría que algo dudoso algo inferior incluso a los propios jugadores italianos de este momento luego también se puede nacionalizar a un jugador que haya pasado mucho tiempo en tu propio país lo cual yo creo que muchas veces es bastante entendible por ejemplo el tema de diego costa y españa que fue algo muy comentado en su momento en este país europeo y luego por último estarían las nacionalizaciones a la carta vamos a llamarlas así es decir un jugador que es nacionalizado porque hay un interés en él o quizás sea el jugador también el que puede tener interés en tener la nacionalización la nacionalidad de este país por ejemplo en baloncesto se ve mucho hay jugadores americanos que llegan a europa y ven que como son extracomunitarios pues tienen mayor problema para encontrar equipo entonces hay veces que optan por tomar nacionalidad nacionalidades europeas o africanas que no tienen nada que ver con sus países por ejemplo tenemos casos como por ejemplo de jay c carroll un jugador estadounidense del real madrid de básquet que fue nacionalizado de azerbaiyán sin tener ningún tipo de relación con este país estas nacionalizaciones siempre suelen ser bastante polémicas y siempre digamos que a catar se le ha criticado por la supuesta intención de usar este tipo de estrategia aunque como no todos los deportes son como el fútbol cada deporte tiene una normativa diferente pues hay en deportes en los que catar la usado de una manera más exagerada y otras en las que no lo ha usado de una manera tan directa por ejemplo en fútbol yo recuerdo hace años cuando se le concedió el mundial de catar a este país había gente que decía que quizás lo que iba a hacer catar era pagar auténticas millonadas a jóvenes africanos y brasileños para que jugasen durante cinco años en este país y así pudiesen optar a la nacionalización y esto no sucedió así o por lo menos no sucedió de una manera tan directa y tan clara lo que sí que hacen los cataris es tener un montón de ojeadores en áfrica donde en torneos sub 17 y demás ojean a jugadores con cierta calidad a la que digamos invitan a formar parte de la academia aspire que está en la catar y con ello a trasladarse a vivir a catar entonces muchos de estos chicos que están en la pobreza ven en este viaje a catar una opción muy buena de obtener dinero de obtener una seguridad laboral de ayudar a sus familias y sí que son aceptados así que muchos de estos chavales a partir de los 17 18 años juegan en catar y son llamados después de unos cuantos años con la selección es decir sí que se produce digamos una especie de nacionalización a la carta pero yo no lo consideraré tanto así porque al fin y al cabo estas estos nacionalizados sí que tienen una cierta relación con catar encima muchas veces se busca gente que sean de religión musulmana y demás es decir que no es como digamos un planning para fichar jugadores para la liga catarí con intención de que juegan para la selección pero claro los catarís no hacen mucho más para nacionalizar porque las normas de la fifa son bastante estrictas o más estrictas al menos que en otros deportes por ejemplo en baloncesto han tenido varios americanos compitiendo en los distintos torneos en los que participan son gente nacionalizada directamente a la carta para jugar un torneo el caso más flagrante es el del baloncesto humano ya que sí que ha montado una selección bastante competitiva a través de nacionalizar españoles su entrenador y una de las figuras más importantes del balonmano en catar es precisamente un español han tenido cubanos han tenido balcánicos han tenido egipcios siempre están pendientes de ver qué jugadores son susceptibles de jugar por su selección aunque también hay que decir que digamos que catar realmente tampoco es que sea la mejor selección del mundo digamos es decir tampoco creo que ahora mismo tengan un nivel suficiente como para andar preocupando a las grandes potencias por eso quizás su selección se haya permitido hacer estas cosas digamos en cierto modo luego además también decir en el balonmano que ahora mismo el gobierno de catar es uno de los mayores inversores en balonmano del mundo a través en parte del psg de balonmano de los equipos mejores del mundo francia es quizás la mayor potencia una de las mayores potencias a nivel de balonmano del mundo y obtiene su mejor equipo obtiene dinero a través de catar así que bueno digamos que el plan del balonmano en catar tiene varias patas y una de ellas por supuesto que es la selección a través de la nacionalización de jugadores muy concretos y muy vigilados hace falta hacer también hay que decirlo un buen scouting de extranjeros para saber qué jugadores traer o cuáles no luego además de esto también hay que mencionar el atletismo ya que en atletismo las nacionalizaciones son de lo más común es decir todos los juegos olímpicos todos los mundiales hay bastante polémica con ciertos atletas que deciden competir por otro país por ejemplo turquía ha metido mucho dinero en atletismo y se ha traído a por ejemplo velocistas jamaicanos o también en el tema de de fondo también ha traído keniatas y demás y catar está haciendo lo mismo también también ha traído gente de otros países para que compitan por su selección al fin y al cabo catar es un país que sabe que su mayor fortaleza no es precisamente el deporte en sí sino todo el dinero que invierten en deporte es decir toda visibilidad que le dan ellos intentan tener presencia la mayor presencia posible en el deporte y saben que como son un país pequeño como son un país sin tradición en muchísimos deportes pues saben que la mejor opción que tienen es directamente comprar jugadores hasta qué punto esto es ético hasta qué punto van a dejar a catar hacer este tipo de cosas pues yo diría lo primero que catar todavía no ha molestado lo suficiente es decir todavía no ha habido un caso en el que pongamos que en el mundial de pongamos baloncesto jugase una selección potente contra catar y entonces catar ganarse con un equipo repleto de extranjeros bueno pues cuando esto sucede algún día en algún deporte quizás en el fútbol quizás ahí la gente con más bien bueno la gente del fútbol las federaciones quizás pongan un poco más el grito en el cielo pero todavía no ha sucedido es decir todavía se entiende siendo un poco egoístas o un poco tácticos entendiendo un poco cómo funciona el mundo del deporte yo creo que hay muchos sitios que entienden que catar está haciendo cosas que son algo imborales algo que no se debería hacer pero a la vez quedan mucho dinero entonces quizás les dejan hacer un poco este tipo de cosas porque saben que les conviene por el tema del dinero es decir ya digo que el día en el que molesten de verdad quizás este tipo de políticas que hace catar u otros países porque también los hacen otros países como mira todos árabes el día que molesten de verdad yo creo que no les van a dejar hacerlo tanto el día que pase algo que molesta a quien no tenga que molestar quizás intenten frenar este tipo de políticas así que bueno encantado de participar en este podcast de dar un poco mi opinión mi visión sobre este tema y ya digo que catar va a seguir haciendo lo mismo hasta que alguien les frene o hasta que vean que tienen pueden optar a una estrategia mejor quizás en un deporte en el que de verdad sean una potencia no lo hagan porque prefieran tener a catarís de verdad en sus filas pero hasta que ese momento llegue van a seguir haciendo lo mismo porque les está saliendo completamente gratis o más bien no más bien les está costando bastante dinero un dinero que reciben los que ponen las normas que al fin y al cabo creo que están bastante bastante contentos con lo que aporta catar sobre todo ya digo en el balonmano en el fútbol donde tienen bastante poder así que nos tendremos que ir acostumbrando a ver a catar y otras selecciones repletas de jugadores que no tienen ningún tipo de relación con este país es muy interesante esto de comentas diego y una realidad ya que aunque el caso de catar en ese mundial de 2015 ciertamente es extremo no es una situación ajena lo que se está dando en algunos equipos con el tema de las naturalizaciones para muestra lo de los juegos olímpicos que ya comentaba con el caso que de bairén que hablamos y el de muchos equipos europeos que se han aprovechado de atletas que venden acciones con problemas políticos y sociales agradecerle a diego por esta charla y invitarlos a seguir su canal de youtube demográficos podcast y también está en twitter y bueno muy recomendable su contenido pero claro cada situación es un mundo y como ya destacaba hace rato traigo el caso de daniel sarich el portero fue preseleccionado para disputar los juegos olímpicos de signi 2000 con servio montenero aunque finalmente no iría se retiró el seleccionado cinco años después y comenzaría a ser convocado con bosnia y herzegovina luego tuvo el ofrecimiento catarí para asomarse al conjunto aunque fue el último que decidió quedarse jugando a europa en lugar de irse a la liga local sarich pasó muchos años en el fútbol club barcelona ganando múltiples ligas copas y dos champions league siendo acogido inclusive como mejor portero del mundo en par de ocasiones en los años 2013-2014 todo esto hizo que muchos equipos pidieron a los organismos de este deporte revisar las reglas de nacionalización y criticar la gestión de catar en este sentido eso no ayudaba a un seleccionado sede que sufrió de polémicas en todo el torneo como de alquilar un grupo aficionados españoles los cuales habían disfrutado de un viaje con todos los gastos pagos a doja con la condición de apoyar al equipo local o las duras acusaciones de favorecimiento arbitral en los encuentros hasta austria alemania y polonia uno lo que asó su voz por este tema fue joseph latter entonces presidente de fifa en el fútbol tales excesos serían posibles la fifa no lo permitiría el suizo en su momento declaraba esto viendo la posibilidad de que el seleccionado asiático intentara algo similar rumbo al mundial de 2022 bueno a todas estas este equipo llegó a la final donde cayeron ante francia 22 25 entonces vigente campeona catar se convertía así en el único equipo no europeo en logrado una medalla en la historia de la copa curioso el caso de bertrand renault lateral izquierdo de 35 años de catar que nació en saint germain en el oeste de francia y que ganó el campeonato mundial en 2011 con su país natal aunque no llegó a enfrentarlo en aquella final por lesión este entre comillas cambio ha influido notablemente la competitividad un seleccionado que apenas tenía dos toros y los bronce en el campeonato asiático desde 2013 han ganado los últimos cinco campeonatos incluso el del reciente en arabes saudí y que le dio el cupo para el mundial 2023 ya en el mismo participaron menos foráneo y el grueso de plantel eran cataríes de nacimiento finalizando el puesto 22 de un torneo que ganó dinamarca por tercera vez consecutiva la regla de la federación internacional de balón mano es simple aquellos que no jugaron en ese equipo nacional de su país en tres años pueden naturalizarse con otra nación obviamente catar utilizó sus recursos para atraer recuerdos de cierto nivel y construir un equipo bastante competitivo en tiempo récord técnicamente no se estaba haciendo nada más lo peor regla en sí aliente este tipo de casos algunos hazan la voz dudando de que esto esté dentro de los límites en cuanto al espíritu de la competencia desde catar se defendían a su manera argumentando que su gobierno no naturalizaba a las personas solo por deporte que debían cumplir todas las condiciones y reglas como cualquier otra persona sacando otro tema otro de los grandes triunfos deportivos entre comillas el país árabe fue la copa asiática 2019 cimentada sobre el proyecto de la academia aspire clave para el equipo entrenado entonces por el español félix sánchez aspire es uno de los mayores centros de rendimiento deportivo del mundo con un proyecto inicial en el que participaron 31 estudiantes y potenciales deportistas en 2004 y es que la inversión catarí en el deporte ya que esta academia está financiada por el gobierno ya ha traspasado las fronteras del país en 2012 compraron al eupen belga club de segunda división y que en tres años ascendió a primera en esa misma época que hirieron al cultural y deportiva leonesa en España esto es algo que va más allá catar pasó en relativamente poco tiempo de ser prácticamente un país desértico a ser un símbolo de ostentación y poder donde la abundancia de riqueza forma parte inclusive de la idiosincrasia y cómo se le percibe desde el exterior todo esto viene de la mano de lo que ya comentamos una evidente modernización de la nación y con el impulso del plan catar national vision 2030 en resumidas cuentas es el proyecto de convertirse en una economía que no dependa estrictamente de sus reservas de petróleo y gas natural y el éxito deportivo está en el centro de todo y bueno, en ello toda la polémica que vino con el mundial 2022 eso no es algo nuevo ya que algo similar está sucediendo en Arabia Saudí con el príncipe heredero y gobernante de facto de 2015 Mohammed Bin Salman al frente ciertamente no es un caso único pero es un tema lleno de matices hasta donde llega la ambición por triunfar y ser reconocido o con que con el dinero no puedas garantizar el éxito pero si aceleras el paso significativamente y aumentas tus probabilidades y con el éxito llega la exaltación con el llamado soft power haciendo acto de presencia a esta altura parecerá que todo se vale en fin, muchas gracias y nos vemos en otro episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!